Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, miércoles 24 de julio del 2024. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 8, 0 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 7, 7, 1. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.